¡Gracias! ¡Ey! ¡Está muy allá vos! ¡Está muy allá! ¡Más acá! ¡Ey, Gato! ¡Más acá! ¡Vale que no hay goleros! ¡Andá, Conde! ¡Andá, Conde! ¡No, no, no! ¡Es roca! ¡Es roca! ¡No, ya están ahora! ¡Para afuera, cálico! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale, campeón! ¡Dale, 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 campe Hola, yo soy Valle Asile, de Quintet Madre, televisión, les voy a presentar a los campeones, acá estamos con el goleador, Agustín Navarro, que nos dio el gol para el campeonato, ¿qué te parece a vos? Bien, contento, la verdad que nos merecíamos esto y bueno, hoy por hoy nos podemos ir festejando de la cancha, ¿no? ¿Y qué se siente hacer el gol de la victoria con tu gol? Bien, un orgullo porque he venido trabajando hace tiempo y hoy por hoy pude convertir el gol y contento. Y aparte estaba complicado el partido, ¿no? Sí, estaba cerrado y bueno, pudimos ganarlo ahí sobre la hora. Bueno, muchas gracias. Acá estamos con Brian Metaberry, que hoy le tocó jugar con Cuarto, pero es parte de nuestro grupo, ¿qué se siente, Pena, bicampeonato? Y la verdad que mucha felicidad, ¿no? Por el grupo. La verdad que no tuvimos un buen partido hoy, pero tuvimos la chance esa que la aprovechamos y justo se nos dio los resultados y gracias a Dios pudimos salir campeones. ¿Y cómo siguió el partido afuera? ¿Muy nervioso o no? Sí, la verdad que sí, la verdad que no fue uno de los mejores partidos de nosotros, pero la verdad que contento. Acá estamos con el profe. ¿Qué se siente, profe, de ganar el victor? Es divino. Bicampeón no es fácil. Y creo que ustedes lo ganan en muy buena forma. Así que estoy muy feliz y pienso que ustedes también están muy felices. Aparte no era fácil porque tenía que hacer el resultado nacional, ¿no? Sí, la verdad que no era nada fácil, pero bueno, se dio el resultado allá. Eso creo que nos jugó por ahí un poco en contra con el tema de los nervios. Creo que podríamos haber resuelto el partido más fácilmente. Pero bueno, lo importante es que se consiguió ese gol que nos daba el campeonato y se logró. Ahora disfrutar. La verdad que sí, estaba impresionantemente nervioso porque iba ganando el otro cuadro a nuestro tradicional rival de la tabla y la verdad que esto no venía más del gol y por suerte vino y se dio su fruto de todo el año 2014. Campeón uruguayo por siempre. ¿Muchos nervios afuera o no? Había muchos nervios, sí. Estaba mucha inquietud. La gente, la hinchada, la parcialidad, era inquietante como estábamos todos. Muchas gracias, Pella. ¿Qué se siente ganar el campeonato de Sala? No, feliz, feliz de la vida porque creo que fuimos justo campeones, merecido. Se hizo un año muy bueno que creo que para resaltar el tema grupal, sí, que siempre tuvo claros los objetivos y bueno, este triunfo y este campeonato creo que lo tienen que disfrutar al más. La verdad que estuvo muy complicado el partido, ¿no? Sí, la verdad que sí, un poco de nervio y sabíamos el resultado de la otra cancha que Nacional iba perdiendo y bueno, y nosotros nos costó para llegar con claridad, pero por suerte pudo entrar la abuela de Agustín y creo que ustedes se lo merecen, que hicieron un año redondito y hay que seguir creciendo porque esto es un proceso y hay que seguir trabajando. Capitán Martín Amú, que hoy nos tocó jugar desde el vamos, que todos los partidos le tocó jugar de titular, pero está hoy le tocó entrar. ¿Qué se siente ganar el campeonato Amú? No, felicidad nada más y orgulloso de grupo, todo grupo la verdad, somos muy unidos y la verdad que este grupo no sé si lo, no, en ningún lugar creo que lo encuentro la verdad, impresionante. Muchos nervios de afuera cuando estabas en el banco, nunca te había, la primera vez que te había tocado, ¿no? No, no, estaba enloquecido, erraba un gol y cada pelota que atacaban ellos me quería matar, pero... Te querías poner vos mismo ahí. Quería entrar y no, no. Bueno, muchas gracias de disfrutar ahora. Bueno, dale. Acá estamos con el goleador Fabricio González, ¿cómo viviste el partido? Un partido muy difícil, ¿no? Un partido complicado, la verdad que no encontrábamos el gol de ninguna manera y una jugada espectacular de Agustín que nos salvó la vida. Y de afuera cuando te tocó salir, ¿muchos nervios afuera? Ah, sí, un nerviosismo bárbaro, pero está, cuando entró la pelota no quedó otra y... No tengo palabra, va a decir lo que siento. Bueno, acá estamos con Rodrigo García, ¿qué te parece ganar este campeonato, Rodrigo? Y la verdad que es una felicidad enorme, es una de las mejores cosas que me pudo pasar y le doy gracias a todos mis compañeros por haber estado siempre, por la confianza que me dieron. Bueno, acá estamos con el atrevado. Dale. ¿Qué es el 7 de ganar este bicampeonato? Y con mi hijo acá, Rodrigo García, lo más contento posible. Además, él hizo, sí, la verdad que sí, hizo un gran partido y me dedicó un gol a mí en cuarto, ¿no es verdad? Dos goles. ¿Cuánto? Bueno, ¿a quién le dedicás este bicampeonato, Rodrigo? Y principalmente a mis compañeros, a mi familia que siempre estuvo y a la gente que siempre estuvo con nosotros. Y a la prima de él también. Acá estamos con Nicodaya 2, el golero de Sub-16, pero estaba, este año le tocó jugar con esta categoría, Quinta División. ¿Qué te parece ganar el campeonato? Bueno, esto, la primera vez que me paso no me había tocado hacer el campeón uruguayo. Muy lindo, muy lindo todo. El grupo, la verdad, se porta muy bien y lo merecíamos por el trabajo que veníamos haciendo. ¿Qué fue lo que más significó para vos? Me imagino que es el penal contra nacional que nos habló a este partido. Sí, una de las cosas buenas que me pasó en este campeonato fue atajarle el penal nacional, que nos dio la victoria 1-0. ¿A quién le dedicás este título? Se dedica a los compañeros, a la institución y a los funcionarios de Anubio y a la gente de Florida. Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Qué se siente ganar este bicampeonato, Pollo? La verdad que es muy contento, porque la verdad que con este grupo venimos trabajando hace dos años y venimos muy unidos, una humildad bárbara hay en este equipo. La verdad que se lo merecía. Este año hicimos un año redondito, así que por suerte estábamos un poco nerviosos con el resultado de la otra cancha, Nacional Wander, que por suerte cedió y pudimos falsejar el campeonato. Y lo aprovechamos, ¿no? Sí, por suerte lo aprovechamos. Igual hoy no fue un partido como siempre se da, en una cancha linda, no ayudó mucho el campo de juego, pero por suerte con la jerarquía, las ganas que tiene este equipo de siempre querer ganar, siempre Agustín, por suerte quedó una y la mandó a guardar. ¿Cuántos goles hiciste en el campeonato, Pollo? Ocho goles y, sí, ocho goles. ¿Cuál te pareció el más lindo para vos? No sé si el más lindo, pero... ¿Qué significó más? Sí, fue contra Wander en la apertura, íbamos empantando uno a uno y ya no quedaba más nada, después dio tres minutos de adición y de la mitad de la cancha, pico en diagonal, del costado izquierdo José Luis Rodríguez me tiró una bocha impresionante con la zurda, controlo y quedó mano a mano con el golero y de fino de punta. Bueno, ¿a quién le dedicás mi campeonato, Pollo? La verdad que se lo dedico a toda mi familia, a la gente de Artigas que me está siempre apoyando, a mis padres, a mis conocidos y también a mi novia, a mi tío que está en el Congo y toda la gente que me conoce. ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón